hola bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es jorge y estamos acá desde el taller de jm fabrications y hoy vamos a instalar esta suspensión en este triota hilux es la suspensión la mt64 de olmanemo esta es la última generación en suspensiones de olmanemo ahorita lo que vamos a hacer es sacarlas de estas cajas para que vean y la conozcan ya hemos hecho varios vídeos pero este va a ser el primer vídeo donde lo vamos a instalar en un carro y este carro le vamos a cambiar también las llantas entonces se va a ver bonito el vídeo donde todo va a salir paso a paso donde instalamos los compensadores las ballestas los buches todos los balancines todo completo para hilux y va a quedar chivísima ahora sí vamos a sacar de las cajas los compensadores vean estos compensadores mt64 como vienen super protegidos en qué bonito y aquí viene de hecho todos los kits de instalación aquí viene digamos estas visitas que son para allá atornillar la parte de acá abajo esto entra en una pieza del carro es un compensador trasero y vean la diferencia de un compensador delantero este compensador delantero es el que tiene las piezas para poder ajustar el resorte entonces esta pieza que es el sentadero va acá dependiendo del peso que tenga el carro así es el ajuste que vamos a escoger en esto de acuerdo al catálogo y se puede escoger ya sea cuando el carro está original con el bumper plástico o con un bumper arv o con un bumper arv y el winch entonces hay diferentes opciones que podemos escoger dependiendo del peso pues ya ven aquí tenemos los dos compensadores el trasero y el delantero vamos a armar este compensador con el resorte de olmanevo para la mt64 y ahorita lo vamos a instalar va a quedar chivísima ya logramos desarmar la parte de adelante del hilux y bien acá tenemos el compensador delantero todo lo que queríamos era compararle los dos compensadores el nuevo mt64 con el original del hilux vean la diferencia de tamaños vean el diámetro lo diferente este compensador mt64 recuerden que es un compensador monotubo entonces una estructura muchísimo más fuerte lo que les dije al principio del vídeo aquí tenemos 64 milímetros en este diámetro también este vástago este vástago es muchísimo más resistente al vástago original entonces esto nos va a generar un mayor rendimiento en carretera y fuera de carretera ya estamos listos con la parte delantera de la instalación de la suspensión mt64 vean que chivas ya tenemos todos los tornillos asegurados con el torque específico de fábrica vean cómo queda este compensador de chivas ya ahí quedó todo listo todo terminado y lo especial de esta suspensión es que vean tenemos el mismo diámetro en los resortes olman emu con los resortes originales pero dentro de este resorte olman emu cabe este compensador que ya se nos he dicho varias veces en este vídeo es de 64 milímetros de diámetro pero vean dónde cabe entonces es un compensador súper robusto un compensador de mono tuvo que elevar muchísimo mayor rendimiento al carro y con este carro también vamos a lograr una altura de dos pulgadas entonces vamos a trabajar en la parte trasera abrir también en las llantas nuevas las nuevas y van a ver los chivas que va a quedar este carro vean y ahora si estamos listos con la parte trasera de la suspensión del hilux vean acá donde instalamos el compensador mt64 esto alguna gente cree que está al revés y le da vueltas y saber esto es un protector contra las piedras que vienen de adelante hacia atrás entonces esto evita que entre aquí piedras y vayan a dañar este pistón entonces esto siempre tiene que estar con el logo de un manejo viendo hacia atrás esto es así como se monta tiene que el segurito esto no debería desacoplarse para nada y después instalamos las ballestas de paso las ballestas siempre que instalamos la suspensión y siempre que entregamos un carro con la suspensión nueva lo vamos a engrasar todo para que quede súper bien y en este caso este hilux es un hilux tope de línea o full extras entonces tiene aquí el sensor de posición de las luces entonces se pone esta piecita acá esta piecita es parte de la suspensión para mover el sensor de la posición de luces ya también quedó el balancín holmanemo con los buches holmanemo ya todo quedó engrasado vamos a bajar este carro y vamos a poner las llantas originales para después poner ojo cambiar otras llantas que vamos a instalar mañana vean ya ahora si tenemos listo este toyota hilux con la suspensión mt64 ya le instalamos también las llantas mickey thompson en este caso escogimos las bajavoz en la versión at y escogimos las 275 70 17 para mantener todo este guacal y todas las partes plásticas del hilux intactas de manera original que no golpeen entonces esa medida con esta suspensión no hay que hacer ninguna modificación para poner esta llanta entonces esperamos les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube activar la campanita para que les llegue una notificación nos vemos la próxima pura vida y